Bueno, vamos a ir de la guerra al FMI, es decir, de Ucrania a la Argentina, con un invitado, con un invitado. Así que este es el trayecto que le propongo en estos minutos. De la guerra, creo que hoy destaco y quiero compartir con ustedes, ya lo recomendé, está en los dos principales diarios del país, en La Nación y en Clarín, la columna de Thomas Friedman que escribe para el diario The New York Times. ¿Por qué? Digo que me parece lo más relevante, porque intenta responder la pregunta que nos hacemos todos con hipótesis. ¿Cómo termina esto? Es la pregunta que sobrevuela. Bueno, ¿y cómo termina esto? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo termina esto? Hay una hipótesis fundamental, esto termina muy mal. Diría que hay una hipótesis de ciencia ficción. Te despertás un día y el mundo no está. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Se les ocurrió apretar los botones rojos. La conflagración nuclear. Esto que es como una espada de Damocles sobre el planeta, sobre la humanidad, de ya durante la Guerra Fría, desde los 70, 80 en adelante. Luego esto se diluyó en la posguerra fría. Ahora se retoma por Putin y esta locura que nadie sabe, reitero, a dónde llegara. Leo un par de párrafos de Thomas Friedman. Los tres escenarios posibles para el final del conflicto. Desde el desastre absoluto hasta un acuerdo insuficiente o la insurrección contra Vladimir Putin. La incertidumbre que rodea al futuro de la crisis. La batalla por Ucrania, que se libra ante nuestros ojos, puede convertirse en el acontecimiento transformador, más transformador en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y en el conflicto bélico más peligroso que vive el mundo desde la crisis de los misiles de Cuba. Dice Friedman, veo tres posibles escenarios para el final de esta historia. Los llamo el desastre absoluto, el acuerdo sucio y la salvación. Muy interesante. El escenario de desastre es el actual. A menos que cambie de opinión o pueda ser disuadido por Occidente, Vladimir Putin parece más que dispuesto a matar a tantas personas como haga falta y a destruir toda la infraestructura que haga falta para borrar a Ucrania como Estado y cultura independientes y barrer a sus autoridades. Ese escenario puede conducir a crímenes de guerra de una escala como en Europa no se ve desde la época de los nazis. Crímenes que convierten a Putin, a sus compinches y a toda Rusia en parias internacionales. Este mundo conectado y globalizado nunca se había enfrentado con un líder acusado de este nivel de crímenes de guerra, cuyo país abarca 11 zonas horarias. Es uno de los mayores proveedores globales de petróleo y gas y posee el mayor arsenal de ojivas nucleares del mundo. Cada día que pasa sin que Putin se detenga nos acercan más a las puertas del infierno. Cada video de TikTok y captura de celular que deje expuesta la brutalidad de Putin hará que sea más difícil mirar para otro lado. Pero intervenir implica arriesgarse a desatar la primera guerra en el corazón de Europa con armas nucleares en juego y permitir que Putin deje reducida a Kiev a sus escombros con miles de muertos a su paso. Así conquistó Grofny y Alepo. Sería permitirle que genere una especie de Afganistán europeo que empiece a repartir refugiados y caos. Voy a sintetizar. Este es el desastre absoluto. Primera hipótesis. La segunda es un acuerdo sucio. ¿Qué significaría un acuerdo sucio? Y que el ejército y el pueblo ucraniano puedan resistir la guerra relámpago el tiempo suficiente para que las sanciones económicas comiencen a dinamitar los cimientos de Putin y así ambas partes se vean obligadas a aceptar un acuerdo sucio. Es decir, Ucrania le da el este de estas autoproclamadas provincias independientes, prorrusas, que Putin saque sus ejércitos de Ucrania, que Ucrania acepte no entrar en la OTAN. Bueno, esto sería muy difícil porque aceptar que Putin, sería aceptar Putin que fracasó, que fracasó militarmente, ¿no? Y que Ucrania fue más. Que David pudo contra Goliath. Aunque el acuerdo a David no termine de favorecerlo. Porque, esto estoy agregándolo yo, porque la mayoría, sobre todo la población joven de menos de 50 años de Ucrania, quiere ser europea. Ese es el acuerdo sucio, la salida 2 que provee Friedman. Y la tercera, que sería la salvación, como la llama Friedman, sería la rebelión interna que tendría Putin. Una rebelión interna, una insurrección, no sé, una rebelión de los propios o de los habitantes de Rusia, de los ciudadanos rusos, o de el propio entorno de los generales que tiene Putin a su alrededor. Yo aquí creo que las tres están abiertas. Friedman también lo cree. Lo que sí está visualizando, al menos, son tres túneles. Ucrania hoy nos provee un futuro incierto a gran escala, pero con tres túneles. La pericia de Estados Unidos hoy, ¿dónde está puesta, me dicen? En los servicios de inteligencia. Quieren penetrar, quieren saber qué está pasando dentro de Rusia, porque no pueden operar dentro de Ucrania. Lo único que tiene Occidente para evitar una tercera guerra mundial es proveer de armas de defensa a Ucrania. Pero sí puede hacer contrainteligencia en Rusia. ¿Cuán preparado para eso está un espía de la KGB? Es la otra pregunta. Bueno, esto es la guerra. De la guerra pasamos al FMI. Está en línea Enrique Seguach. Y le agradezco enormemente, exdirector del Banco Central, director ejecutivo del GERAL. El FMI finalmente nos da el acuerdo, nos regala el acuerdo. Tres economistas vinculados a Mauricio Macri, a Juntos por el Cambio, le han dicho fundamentalmente a las cabezas del PRO, tal como está lo que conocemos, esto será una bomba de tiempo para el que venga en 2023. Si apoyan esto, lo dicen Sandleris, la Kunza y la Espina. Si apoyan esto, cuidado, porque no le van a pedir al gobierno de Alberto Fernández que haga prácticamente nada. No sabemos si será así. ¿Qué vendrán a hacer cada tres meses los enviados del fondo? ¿Cómo responderá la Argentina o el gobierno del Frente de Todos con el lío interno que tienen? Con Kicillof ayer diciendo en la provincia de Buenos Aires, conmigo no, ¿eh? Acá nadie nos corta las piernas. A Buenos Aires, ajuste no. Bueno, ¿cuánto podrá cumplir de lo escaso, de lo exiguo, de la nada misma que le puede llegar a aceptar? Me dicen que algunos voceros del Fondo Monetario Internacional le hacen llegar a la oposición, le hacen llegar a Macri, más que nada. Mirá, nos tienen cansados. Esta gente es cansadora. Así que finalmente le vamos a terminar por culpas propias, por problemas geopolíticos, nada, evitando que vayan al default a cambio de nada. Ojo con este escenario. Le dicen al PRO, sus economistas. Gracias. Enrique, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, buen día, Pablo. Un gusto saludarte y aprovecho para desearte lo mejor en esta nueva etapa que estás encarando junto con todo tu equipo. Te lo agradezco de corazón y serás bienvenido al Club de Amigos de este programa. Por supuesto, por supuesto. Enrique... Soy siempre del Club de las 6, así que ya te traigo. Gracias, Enrique. Bueno, viste, traté de ir con algo que me parece sustantivo de Friedman que aporta hoy al debate internacional a lo nuestro, ¿no? Te abro el grifo de esta última perspectiva del fondo para ver tu visión sobre el mundo. Bueno, podemos usar las categorías de Friedman, digamos, ¿no? Estamos frente a un acuerdo sucio. O sea, teníamos la alternativa del desastre, que es el default, y no acordar... Bueno, default no hay con el fondo, pero es entrar en atrasos con el fondo hasta que algún día le tengamos que pagar y eso implicaría una crisis cambiaria y todo lo que tiene detrás. O tendríamos, como era la tercera categoría... La última categoría sería la... Bueno, la salvación, la redención. Claro, y tampoco el acuerdo del fondo va a ser la salvación, porque claramente hasta que la Argentina no encarga reforma de fondo, en la Argentina no hay salvación, como venimos viendo con este estancamiento que llevamos hace años. Así que finalmente vamos a cerrar, si finalmente se cierra, porque así estamos con esta amenaza hace rato, un acuerdo sucio en donde sí se le piden algunas cosas al gobierno, hay algunas trampas en ese pedido que no sabemos cómo se van a resolver, porque por un lado el fondo le permite al gobierno tener un déficit fiscal más alto del que sería aconsejable, pero por otro lado no lo deja financiar con el Banco Central, con lo cual no está muy claro cómo se financiaría, hay que conocer esa letra chica de cuál va a ser la expansión monetaria que el fondo va a dejar, le pide que acumule reservas, con lo cual le pone cierto acondicionamiento a la evolución del tipo de cambio y a cómo manejar el tema del comercio exterior, etcétera. De manera tal que yo te diría que ese es un acuerdo en donde el fondo hace un acuerdo de largo plazo con metas de corto, que sólo abarcan este gobierno y el primer semestre de un próximo gobierno y después se verá, y que claramente no va a ser la salvación para la Argentina, como no iba a ser la salvación, como sería un desastre no tenerlo. Así que en eso estamos, digamos, en una situación, si querés, intermedia en ese esquema. Bueno, y si te pidiera, veamos, más que la foto o la película futura que hagamos una especie de retrospectiva. Durante cuatro años no se pudieron hacer las reformas estructurales, ya no discutamos por qué lo político, porque de esto ya tuvimos debate suficiente. Se recibió una bomba de tiempo en 2015, no se pudieron hacer grandes reformas estructurales, se activó por distintas razones una nueva bomba, la del endeudamiento de 2018, con devaluación, con inflación. Este gobierno la ha empeorado, la ha agravado, con lo cual, ¿cuál es tu visión sobre ese diagnóstico de lo que vendrá en 2023? De lo que recibirá el gobierno que sea. Hay un problema, el kirchnerismo se ve a sí mismo fuera de la posibilidad de renovar electoralmente. Con lo cual, supongamos que es la oposición. Bueno, el próximo gobierno va a recibir esto que estamos viendo, con un acuerdo con el fondo, probablemente no sea mucho peor, o sea, sea más o menos esto, inflación alta, porque es la que cierra el déficit fiscal, a menos que se haga una tarifazo más grande, o una meta de tarifa, porque tarifazo no existe, una meta de tarifa más grande, va a recibir una economía estancada, como está hasta ahora, digamos, hubo un rebote en el 2021, porque tuvo una fuerte caída en el 2020, este año crecerá un poquito, y el año que viene a lo mejor un poquito más, porque no vamos a cumplir con el fondo, y entonces habrá algún plan platita nuevo, y va a recibir todo el desastre que tenemos en materia estructural, porque el gobierno se va a la gloria de que el fondo no le pide reformas, como si no las necesitáramos, digamos, después podemos discutir si las reformas del fondo son buenas o malas, pero te doy dos ejemplos, Argentina no genera un trabajo formal, genuino, privado, neto, desde hace 10 años, o 11 quizá, si hago bien la cuenta, o sea, hace 11 años que no hay un empleo nuevo formal en la Argentina, hay algunos que se generan, otros que se generan, pero en el neto no hay ninguno, todo es trabajo informal o empleo público, con trabajo informal y empleo público la economía no puede crecer, o sea, no puede crecer como necesitamos que crezca, lo segundo, el sistema previsional está quebrado, o sea, le podemos poner los números por arriba, los números por abajo, inventar la contabilidad que quiera, el sistema previsional está quebrado, y el gobierno dice, por suerte, no me piden la reforma previsional y no me piden una reforma en el mercado de trabajo que tiene costos elevadísimos y que tiene grandes contingencias sobre todo para las pequeñas empresas, qué sé yo, la energía, es decir, yo les voy a contar en la nota de Infobage, vos hoy, Virginia lo decía antes, tenés que importar gas, ¿por qué tenés que importar gas? Porque no se hizo el gasoducto que había que hacer y terminarlo a tiempo para sacar todo ese gas que tenemos en Baca Muerta que es la segunda reserva mundial de gas con producción no convencional. Entonces, teniendo la paradoja que tenemos una fenomenal cantidad de gas, tenemos que importarlo, nos va a costar 3.000 o 4.000 millones de dólares más este año por la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Y eso por qué? Porque no armamos las reglas adecuadas, porque seguimos dando vuelta al tema energético hace 20 años que no solucionamos ese problema. Bueno, todo eso lo va a heredar, es lo que había heredado en el 2015 el gobierno de Macri que, digamos, intentó hacer una especie de gradualismo, no tenía mayorías políticas, eso dificultaba mucho, hubo fallos de la corte que fueron en contra, los gobernadores, bueno, en fin, como vos decís, no tiene sentido, mira para atrás. Ahora, si en el 2023 la Argentina no logra armar primero el consenso social, yo creo que va a estar respecto de que no se puede seguir en este desastre y armar las mayorías políticas y los liderazgos adecuados y el programa adecuado, bueno, seguiremos en esto. Te voy a preguntar desde el dilema que plantea hoy Carlos Pañi en La Nación, ¿no? Te voy a preguntar qué crees que puede pasar con el kirchnerismo, dice Pañi hoy el dilema que angustia a Cristina con el acuerdo puede perder en 2023, sin el acuerdo puede no llegar. Entonces, te pregunto desde ese dilema, aún con el acuerdo ¿estás seguro que se puede llegar? Es decir, ¿un accidente macroeconómico está superado aún con este acuerdo sucio? Bueno, yo no puedo hacer semejante profecía, pero digamos, el acuerdo si está diseñado más o menos como dicen que está diseñado, le pone cierto marco de estabilidad. A ver, cierto marco de estabilidad es inflación al 50 al 60% anual y no al 100, digamos, para dar un número cualquiera. O sea, el acuerdo le pone cierto marco de estabilidad. Ahora yo disiento con Carlos Pañi, por supuesto, con Carlos Pañi en este tema del dilema porque yo creo que el kirchnerismo lo que quiere es que se apruebe el acuerdo pero sin ellos. O sea, no es que no quiere que se aprueba el acuerdo porque en el fondo sabe que sin acuerdo esto sería un desastre. Entonces dice, bueno, hagamos el acuerdo sucio pero yo no lo voté. Bueno, en todo caso, ese es el dilema de Junto por el Cambio. Claro, bueno, el Junto por el Cambio yo creo que es distinto. Junto por el Cambio lo que tendría que hacer, o sea, mejor dicho, la oposición lo que tendría que hacer es decir, miren, el Congreso rechazó un presupuesto. Presupuesto que también rechazó el fondo porque el acuerdo con el fondo cambia totalmente ese presupuesto. Entonces, como el acuerdo con el fondo cambia el presupuesto, tenemos dos caminos. O ustedes, o les autorizamos el endeudamiento que es lo que claramente está autorizado ya por las leyes y por la Constitución argentina porque es un organismo multilateral o no nos manden el acuerdo con el fondo porque no tiene sentido el acuerdo con el fondo. Mándenos el nuevo presupuesto adaptado al acuerdo con el fondo. Mandan el nuevo presupuesto que tiene el nuevo déficit, que tiene las nuevas tarifas, que tiene la nueva hipótesis de inflación, etcétera, etcétera y votamos el presupuesto. O sea, el Congreso está para votar el presupuesto no para votar planes económicos o en todo caso la parte del plan económico que votan los congresos es el presupuesto nacional. Todo lo demás es el poder ejecutivo y las leyes que vayan mandando en distintos niveles. Entonces, me parece que el dilema del quillerismo el dilema no, el objetivo del quillerismo duro es che, firmen el acuerdo pero yo no fui. Si sale mal yo no fui y si sale bien bueno, seré parte de la nueva elección. Y el dilema de Juntos por el Cambio o mejor dicho de la oposición que es un poco más amplia el dilema de la oposición es llevar al Congreso el acuerdo con el fondo. ¿Cuál es la forma de llevarlo al Congreso? Con el presupuesto nuevo. O sea, el presidente se quejaba el otro día que le habían rechazado el presupuesto pero es un presupuesto que le rechazó el fondo. O sea, él mismo está firmando otro presupuesto con otras tarifas con otra hipótesis de inflación con otro déficit con otro esquema de endeudamiento entonces bueno mande el nuevo presupuesto etc. Pero esto surge perdón por la data por este acuerdo sucio porque los acuerdos de facilidades extendidas de largo plazo exigen en el estatuto del fondo que pasen por el acuerdo político porque justamente como es un acuerdo de largo plazo que abarca más de un gobierno quieren que la política del país se haga cargo de ese programa. Pero este programa es raro porque es un programa de largo plazo para pagar pero de corto plazo en las metas con lo cual no necesita un acuerdo del Congreso. Entonces estamos en medio de toda esta historia porque armamos este a ver este bueno perdón la expresión este mamarracho y va a usar una palabra no radiofónica este mamarracho de acuerdo porque el fondo necesita acordar y terminar con la Argentina porque ya está cansado y la Argentina necesita acordar porque no puede entrar en atraso con el fondo. Enrique gracias por sumarte a este análisis. A ustedes un abrazo grande. Enrique Seguach con nosotros. Pablo Rossi está en Radio Rivadavia AM630.